Pues es el Fondo. ¿Qué más puedo decir? Es que antes los del Fondo eran los que dictaban la política económica. Se firmaban hasta cartas de intención con el Fondo. Y ellos decían qué tenía que hacer México en materia económica. ¿Y saben qué recomendaban? Privatizar. Aumentar el precio de las gasolinas, de la energía eléctrica. ¿Saben qué recomendaban los del Fondo? Que a lo mejor ya se les olvidó de que se privatizara la educación. Ese de privatizara el manejo de las pensiones. Eran los jefes de jefes. Ya pasó eso. Nosotros los respetamos mucho. Y nunca vamos a estar en contra o enfrentando. No les vamos a dar ninguna recomendación a ellos. Porque va a estar muy difícil que nos hagan caso. Entonces lo único que les pedimos es que nos respeten. Que somos libres y somos soberanos. Y que ya no son los organismos financieros internacionales los que dictan la política económica en México. Como era antes. Ahora, si quieren hacernos recomendaciones, pues yo también les voy a mandar mi pliego. Mi editorio. Para que procuren darle crédito a los gobiernos que lo solicitan a tasa cero. Que ya dejen de estar rescatando a las grandes corporaciones. Y rescaten a los pueblos. En fin. Que dejen de estar solapando a gobiernos corruptos. Pero bueno, es mejor respetarlos. Nada más que sepan que ya son otros tiempos. No. 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 Gracias.